¡Ay, alarma! ¡Ay, nunca deje a dormir! ¡Ay! ¡Ay, mi cuello hace frío! Levantando temprano como siempre, al menos. ¡Ay, voy a ducharme! Y hacer, cambiarme, el que hacer y todas las cosas. Bueno, a comenzar el día se ha dicho. ¡Ay, qué rica ducha me acabo de dar! Ahora de lavarse los dientes. Veamos. ¿Qué tal quedaron mis dientes? Quedaron fabulosos. Ay, creo que voy a hacer un poco de... Piz, claro. ¡Ay, no! ¡Oh, mi cariño! Nunca me puede salir nada bien. ¡Nunca! ¡Oh, no! ¡Ah! Vemos. ¡Vamos! Como tal, me gusta. Bueno. Ahora voy a levantar a las niñas para que se vengan a desayunar. Ah, no. Se vayan, se cambien, se vengan a desayunar. Y a la escuela. ¡Oh, es cierto! Hoy es sábado. ¡Uf! Niñas. Niñas. ¡Ay, ay! Perdón, me corté la cochita. Ay, por favor. Ahorita se las pongo. Niñas, ya levántense. Levántense. ¡Hey! Skipper. ¡Li! Ay. Me parece que están bien dormidas. ¡Hey! Skipper. ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, eh? Skipper. Ya es hora de levantarse. Son las... Ya, mira, a ver. Son las 9.57. Ya van a ser las 10. ¡Lily! ¡Despierta! No, no me quiero levantar. Sápeme con la cocha. Vale, ¿qué tienes? Bueno, como sea. Pero ya se van a levantar. Porque recuerden que hoy tenemos entrenamiento. ¡Entrenamiento! ¡Es cierto! ¡Entrenamiento! Pero... Ay, otra vez la cocha. Me gustaría estar más en mi computadora. Jugando a los Sims Freeplay. Hay nada de eso. Ah, levántate. ¡Lily! Levántate. Ahora te paso la ropa. Miren qué cochinero tienen. ¡Ay, Dios mío! Y recogen todo eso. ¡Lily! ¡Lily! ¡Levántate! ¡Ahora! ¡Qué escándalos hacen en la mañana! ¡Jum! Ok. ¡Ay! Aquí está mi muñequita de las chicas superpoderosas. ¡Mmm! Ven, vamos a ponerte en mi camita. Quedé magnífica. Suelta falta los zapatos. Ahora sí. Ya estás lista. Vámonos. ¡Ay, pesé mucho! Ahora sí. Vámonos. ¡Wow! ¡Ay, qué miedo me da! Estar aquí. En esos elevadores que puso Leilani. Sí, ya lo sé. Muy bien. Vámonos de aquí. De verte estar aquí. ¡Ay, qué raro! Ahora sí. Vamos a esperar en el desayuno. Más bien. En la mesa, perdón. ¡Ay, se me tiró! ¡Ay, no! Dios mío. El piso lo acabo de lavar. ¡Ay! Más, te quedó... ...saborioso y riquísimo el caldito de pollo que nos hiciste. ¡Ay, muchas gracias, hija! ¡Ay, pero bueno! Ya vienes a la escuela. ¡Córrele, córrele! Más bien, perdón. Al acatecismo. ¡Adiós, mamá! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Muah!